Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos acá en el canal de Dross, que es el segundo video que vamos a ver de este canal ya que acá en Twitch nos gusta ver un montón de cosas y tenemos contenido variado así que bueno, vamos a empezar a ver cosas distintas para que sepan que en el canal van a haber muchas cosas ahora así que bueno, vamos a ver qué onda con este video de terror los videos de Dross siempre son de temática de miedo y esas cosas así que parecen bastante copados así que bueno, vamos a ver eso en 3, 2, 1, vamos es preocupación de todo padre lo que sus hijos hacen en internet por supuesto los chicos pueden entenderlo algunos incluso tienen la inteligencia emocional como para imaginar cómo se mortifica una madre que sabe que a su hijo le pueden hacer bullying pobrecito o a un padre que su hija se esté exhibiendo ante un indeseable pero esta historia es diferente ¿qué pasó? ¿qué pasó? ocurrió en Rusia Tatiana era una niña adorable simpática inteligente de mente abierta carismática buena hermana buena hija buena compañera de clases ordenada excelente estudiante y con los pies bien puestos sobre la tierra pero ¿no dijo cuántos años tenía? su papá comenzó a sospechar de que su hija andaba en algo raro relacionado con internet porque de pronto y entre muchas actitudes extrañas se volvió increíblemente celosa de su teléfono celular algo estaba escondiendo ahí la preadolescente se ponía innegablemente nerviosa si su papá le tocaba el teléfono adquirió de pronto la costumbre de cerrar con llave la puerta de su pieza y a pesar de que es prudente que el móvil tenga contraseña e incluso la PC también lo cierto es que la chica había configurado todo para que cada vez que el salvapantallas apareciese hubiese que colocar una contraseña para usar su laptop de nuevo que escondía ahí estaba claro que Tatiana intentaba ocultar algo claramente la sonrisa con la que trataba de esconder la ansiedad que le producía ver a alguien que no fuera ella misma cerca de la computadora solo lo hacía todo más obvio la jovencita tenía mala suerte porque a pesar de que su padre un ingeniero no tenía mucha experiencia sobre los menesteres de internet trabajaba con gente que si los tenía lo primero que hizo sin sonrojarse en lo más mínimo fue ponerle una cámara oculta en el cuarto a la niña algunos dirán que esto fue exagerado pero lo cierto es que en este caso la camarita confirmó el peor temor de todos ok, en este momento pones acá el meme de ¿cómo se llama? el papá de Timmy Turner respeto tu privacidad pero reafirmo mi autoridad como un padre entrando de todos modos respeto tu privacidad tocando la puerta pero reafirmo mi autoridad como padre entrando de todos modos ok, paréntesis, chau descubrió que tarde por la noche cuando el resto de la familia dormía Tatiana hacía striptease quitándose todas las prendas hasta quedar completamente desnuda frente a la webcam de su laptop y lo hacía bailando atrevida sin embargo aun ante la furia y la ansiedad de ver eso el ingeniero ruso no explotó decidió ser taimado con sangre fría le era imperativo saber quienes miraban a su hija menor de edad por internet si era gente de otras partes del mundo tendría que vivir con la rabia pero como fueran personas de Rusia ese país tiene leyes muy severas y este ingeniero en particular conoce mucha gente temprano por la mañana cuando la chica estaba en la escuela el señor invitó a un compañero un hacker quien instaló un keylogger en la computadora de Tatiana para sacarle la contraseña esto produjo que tan pronto como a la mañana siguiente el señor al revisar tuviera en su poder todas las contraseñas que necesitaba para meterse en la computadora de Tatiana así que nuevamente temprano cuando ella estaba en la escuela el papá se sentó con una taza de café para averiguar más lo hizo con cierta preocupación supuso que le tomaría un buen rato encontrarlo todo pero francamente las evidencias estaban ahí mismo cuando no comprendía algo con su teléfono tomaba fotografías a la pantalla y las enviaba por whatsapp a su amigo y este le iba pasando información el primer diagnóstico fue malo el navegador Thor estaba en el escritorio el tipo le explicó al padre de Tatiana para qué se usa el amigo le mensajeaba con los trucos clásicos poner a buscar cualquier archivo que termine en .jpg o .png revisar en búsqueda de carpetas ocultas archivos escondidos etcétera por lo tanto no demoró mucho en encontrar la carpeta clave donde Tatiana de modo poco prudente aglutinaba los más profundos secretos de su vida estaba protegida con contraseña pero gracias al keylogger soslayar eso fue fácil claro y una vez adentro leyendo el historial de conversación salvado por el programa anterior mencionado que instaló su amigo intuyó que había gente de la deep web que intentaba chantajear a su hija quinceañera diciéndole que si no se desnudaba iban a matar a varios perritos en tiempo real no qué gente el padre quiso llorar por la hazaña casi heroica de Tatiana quien aparentemente había accedido hacer varias sesiones de striptease a cambio de salvarle la vida a no uno sino varios animalitos eso claro hasta que siguió leyendo los historiales estaban en inglés y eso sugería que Tatiana se comunicaba con gente de todas partes del mundo resulta que la primera noche después de haber llegado a ese recinto de la deep web Tatiana les había dicho que no le importaba en lo más mínimo que mataran a los perritos ¿qué pasa? e incluso desafiaba a esa gente a hacerlo pues ella se definía como la primera que quería ver cómo masacraban a los cachorritos y hasta para sorpresa de los malotes cibernéticos les daba sugerencias de cómo hacerlo todo terminó en que Tatiana se desnudaba ante la cámara para que cumplieran la amenaza de matar a los perritos y a otros animales subsiguientes durante las noches que continuaban la gente en ese videochat de la deep web ya la consideraban la reina del lugar atención que ella disfrutaba inmensamente no puedo creer eso fue un cambio de historia drástico Tatiana fue debidamente confrontada después de ello obviamente pero huelga a preguntar cuántas Tatianas continúan allá afuera y qué tan lejos es capaz de llegar alguien por solo un poco de atención acaso las y los compañeros de ella imaginaban tan siquiera que sería capaz de algo así esta es una historia de internet que nos demuestra lo poco que conocemos incluso a nuestros amigos más cercanos no en balde ni siquiera el papá de Tatiana se imaginaba esto de su propia ni nosotros tampoco una historia de horror del siglo 21 si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo muchas gracias no tan copado qué onda estaba re loquita la mina pero bueno ok y ese fue el video de Dross a ver qué dice la gente porque estuve ahí un rato sin leer dice está como loquita pero qué what the fuck giro argumental claro eso es lo que quería decir se volvió todo mal después por esta mierda Jesús se sacrificó dice moraleja de la historia debemos salir a matar a todas las que se llaman Tatiana no entendía nada le dice la chica sería psicópata sociópata o psicópata y algo seguramente no sé algo tenía mal en la cabeza y bueno cosas que pasan muchachos